¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Splatoon con The Symphony ¡Hola! ¿Tienes puesta la coronita? Tengo puesta la coronita Vale, porque el arma que votaron los chicos en la anterior encuesta del duelo es el lanzador... No, el lanzatintas novato elegante ¡Uh! Claro, por eso llevo la corona, porque voy elegante Vale, ¿lo compramos? No hay una corona más grande, no sé, para cuando te ganes por más de 10 ponérmela y eso Sí, es la cabeza de pescado esa fea que hay Sí, claro, estás tú que me pongo esa porquería, mira Vale, y recordad chicos que tendréis en las tarjetas de información donde está marcando la flechita, ¿vale? Las armas del próximo duelo, que serán algunas de estas que están aquí nuevas, ¿vale? De estas que estoy marcando, de estas nuevecitas, nuevecitas Así que, ¿estás preparado para el duelo? Para ganar, sí ¡Oh! Pues vamos allá Vale, a ver, a ver qué tal se nos da Eso es algo Recordad chicos que los duelos siempre son armas que compro en el mismo momento, así que no puedo practicar con ellas Claro Vale ¿Es mi equipo? Te llevas tres días en el entrenamiento de Jairo, ¿sabes? Ahí, antes de comprarla Pero tampoco es eso Ya, ya sé que no es eso Vale, vale, vale No ha matado nadie aún ¡Uno! ¡Ah! Me ha matado uno por intentar darle la burbujita y no llegaba más porque el arma tenía muy poco alcance Dios Venga, va Vamos a poner en serio Estábamos los dos súper callados, ¿eh? Estoy concentrada Porque luego dice los chicos Pierdes porque así fue un idea de desconcentra ¡Concérdate menos, anda! ¡Para que anda! ¡Uy! Casi me he comido una granada que estaba ahí dando vueltas, ¿sabes? ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Está aquí, está aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Los acorralan! ¿Te han dado? A mí no ¿Te han dado otro? Estoy aquí matando a gente Vale, de mente Vale, de mente A ver, copi Vale, ahí Otro menos Y que viene a por mí ¡Bien! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Fuera! Con la ulti de esa nunca mato a nadie La burbujita yo ya no la entiendo nunca ¡Ah! ¡Casi lo mato! Lo he matado yo ¡No! ¡Me lo ha robado! ¡Me lo ha robado vilmente! Puede ser ¿Te parece bonito? ¿No va? Me parece genial ¡No! ¿Qué pasa? Que se han muerto justo cuando le he dado No me fastidies Que voy a perder por culpa de eso Se me están colando por aquí Y yo pintando, ¿eh? Se estoy matando mientras pinto Yo no digo nada Vale, uno menos Vamos, vamos, burbujitas ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¡No! ¿Cuántas has matado? ¿Muchos o pocos? Más o menos Yo empecé un poco flojo Pero luego me venía arriba A ver, Symfony Así que por lo menos cinco habré matado A ver Sí, sí Mira, mira, ahí ganamos, ¿eh? Y ganamos Sobre todo el que me ha robado ¡Oye! Que te he robado un par El prima Vale, Symfony Seis Yo cinco No, no está mal, no está mal De momento no te vi sacando 10 de ventaja En la primera partida ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué subidito! Un poquito sí Un poquito sí, ¿eh? Un poquito sí Vale, sí, ya te combate ¡Vamos! ¡No! Yo quería el otro mapa ¡Oh! ¡Que este no me lo conozco! Pero que yo lo he jugado dos veces Que tampoco me lo conozco mucho Además es bastante grandote Este lo jugué en el... Uy, va a ser en otro equipo Va a ser en el otro equipo En competitivo ¡No! Ya empiezas No te viene ganado ¡Ay! Y si, chicos ¡Me pone nerviosa! Nunca consigo romper la bolita esa, tío Te pone nerviosa ¿Es que vaya por ti O que te mate? ¿Es que vaya por mí? No, voy a por ti Pero he ido para allá Te he encontrado a ti Y he dicho Bueno, pues... Ya he puesto ¿Ves? He llegado aquí Y estabas tú delante No, otra bola no Me acabo de morir de una bola No, me lo puedo creer Gracias, bolita Gracias Gracias, bolita Y dos veces va a matar el mismo, eh Bueno, el de antes Creo que fue otro Madre mía Así no se puede Esto es casi me quedó en el borde Y ahora no se volveremos Vamos a encontrar el mismo labra Otra bola no, eh Otra bola no, eh Por el amor de Dios Ya está bien Que debería morir todo el rato por bolas No, ya está Ya está, hombre Te odia El de la bolita te odia Hombre, es que me cago en la leche Es que ya he muerto dos veces Y las dos por bolita Y no me da la gana No, muerto por la explosión esa Bah Bola genializante Te odio Si la bola genializante Es lo mejor No El super Molongi Estoy pintando más que matando Esto no puede ser Esto va de matar Esto va de matar No de pintar No Me cago en la leche Me han reventado ahí Y el mismo otra vez, tío El mismo otra vez Jamie Jamie, como te pille Jamie, como te pille Corre, Jamie Molestale Se llevo una muerte Qué triste es esto ¿Dónde está la gente? Me cago en la duchita esa Que tira bolitas El derramatizbaño Bueno, no se va a morir La reventa la bomba en la cara Y no se muere, tío Madre mía Me fue, estaba haciendo muy mal, eh En este día perder seguro No, no, si yo solo llevo una muerte Es que no veo a nadie Están todas acampadas En tu... De eso Pan, pan, pan ¿Acampa dónde? A ver si encima estamos acampando Aquí, si estamos muriendo solo Madre mía, bien, bien Madre mía, muérete Vale, pues me he matado a dos Como mucho, eh Yo he matado a dos como mucho, tío ¿Y las dos creo que han sido tú? Sí Bueno, igual he matado Es lo más triste Bueno, igual he matado tres o cuatro Pero más no Yo en este escenario no sé cómo llegar a la otra parte Por la parte de arriba, tía Vale A ver Yo me echo cuatro ¿Cuatro es tú? Sí ¡Ay, me echo cinco! Ya, vamos empatado Empatado Bien, bien, bien No, mal, mal, mal Que yo quiero seguir con mi coronita No, no, te la tengo que quitar en este Bien Bien, 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 bien ¿Por qué? Porque me gusta este mapa Es que el otro no Uy Voy con color Miku Te voy a ganar Y encima ya se ha ido el Jamie Es asqueroso Que me estaba reventando la cara todo el rato Está mi... ¿Es el de la bañera? No, no es el de la bañera, no Es uno que iba con gorrito así como de capitán Pero ya no está A lo mejor se ha cambiado con el amigo Ese enemigo ya no es problema Vamos ¡Oh! ¡Oh, yeah! No me lo pongué Que hemos subido a la vez Pero yo pensé que todavía ha subido ya ¡Ni! ¡No, no! Eso no Pues ya tienes que tirarlo ya No te queda otra Yo aquí pintando Pero que esto va de matar Deja de pintar Eso es normal Hombre, si pintas mejor No, mejor no Sí, todo el mundo a la vez Venga, pegadme cinco a la vez si queréis también Madre mía, chaval Claro Es lo suyo Encima con la musiquidad Esa asquerosa, tío Te da rabia, eh Mucho No te lo imaginas Madre mía, eres para un trapping extremo ya, eh Que no puedo ir por ningún lado Es que vaya para donde vaya O una bañera O un algo, tío Madre mía Venga Es que estáis en la base ya directamente O sea Todo el spawn trapping, tío Vale, ahí Me han matado por ahí Vale, me han ido a fuera ¡Ah, que me matan las bombas! ¡Ah! Está rodeadísima Vale, vale, vale Venga, ya ¡No! Acabaron las tonterías aquí Vale, ahí Bueno, más Más o menos Vale, vale Vale, vale Bien, venga ¡Vamos! Venga, más o menos A mí no me vas a pillar ¡No! Esas tres ahí Que ya ocho con tres ahí A mí no me vas a pillar con esas ¡Ay! Más vos con este ¡Aguanta! ¡Qué mala partida que estoy haciendo en esta hora! Vale Bien, bien, bien ¡Ah, pero te maté! ¡Ah, pero te maté yo también! ¡O te maté al otro! ¡Toma al otro! ¡O qué mal! Me han matado a Claudio Lo estoy haciendo un poquillo regular Vale, a ver No, no Yo creo que aquí Si he matado dos Hombre, yo a más de dos he matado, ¿eh? Creo No sé yo A ver, a ver ¿Cómo te has matado a Octonis en mi equipo? Yo he matado a seis Tú seis Y tú tres Y yo tres Madre mía, el otro de tu equipo Madre mía, el King Bueno, en el mío también había uno con once Pero bueno Ese es el que se los ha llevado a todos Claro Última Última, última En esta se decide todo ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Es tu mapa favorito de los dos que hay Sí Así que se decide donde a ti te gusta ¡Ofu! 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 ¡Uy! Tengo uno que lleva al paragüitas Sí, eso estaba pensando Que yo contra eso no sé hacer mucho Pues le giras y le pillas por el otro lado Ya está Vamos a ver Tienes la maldita bañera ahí Venga, te lo hago ¡Ah! Ya me mataron ¡Ja, ja, ja! Vale, 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 vale Van los tuyos un poquito A tope, ¿no? Es un poco tryhard, estoy viendo ¡No! Casi, casi ¡Ja, ja, ja! Muy bien aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me voy Que te he visto ahí con carita golos Anda Vale, a ver Vamos por aquí Madre mía Cada vez que invito a pillarlo por la espalda Ya no estáis ¡Sinfoni, muérete! No, mejor no ¡Muérete! ¡Ay! Que estaba a punto de matar ahí a un par No No me fastidies Que en esa partida No voy a matar a nadie No me fastidies Es que empiezo bien Y luego la fastidio Bueno, pero la fastidia es tuyo No hago nada No le doy culpa Si tú la fastidias No, 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 bonita no No, bonita no Tú no me matas Me matan a otro Pero tú no ¿Sabes? ¿Sabes? Que rabia, tío Estaba ahí pelándome con uno súper mal Ya está, ya está Voy a centrarme Que al final me vas a empatar O me vas a ganar Porque estoy ahí centrado En hacer idiotepilleros por la espalda Y no en matar Y está muy mal eso No, no, sí Creo que eso lo llevo a una muerte No, tío Otra vez no Otra vez no Otra vez no Otra vez no No, no, no Una y no más, amigo Una y no más Una y no más O sea, no me voy a estar pillando todo el rato Porque no me da ni la gana ¿Sabes? Sí, claro ¿Veis, chicos? ¿Por qué no consigo ganar? Siempre en la última partida Me pongo nerviosa No es justo Toma, señorita Que me has matado tres veces Y no me va a matar una más Ya está, se acabó Bueno, nos hemos matado los dos Bien, bien, bien Al final me venía un poquito más arriba Y yo en este medio abajo ¿Abajo? ¿Más? Siempre 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 pasa lo mismo Pero, pero, ¿a cuánto te ha quedado? No sé Ahora mata por lo menos cuatro, ¿no? Que los míos estaban pillando todo el rato, tía Yo me he hecho seis Dos Uy, a ver si consiguen más de diez A ver si consiguen más de diez Pero pronto la corona sigue conmigo Mira que he pesado bien Mira Os voy a decir una cosa La puntuación es Cinco, cinco, tres, tres, dos O sea que son como cinco, cinco y cinco También es como muy para abajo, ¿no? Medio muy para abajo Así que nada, chicos A ver, los resultados Están en... Vale Symphony 22 Uy, los dos patitos Espera 16 No, no, no Espera que me... Me he ido yo muy arriba Hombre, ¿a dónde vas? No hay seis Son seis Doce Espera, espera, espera A ver si ahora no sabemos sumar Sí Symphony 22 Dos patitos Los dos patitos Y yo llevo... No está ni manel de 22 Uy, va, quería... Ya está Sí, sí Son... Son 22 Sí, sí De igual cómo los sumen Son 22 ¿Y tú? Y yo llevo 15 Jo, pero no es por 10 Así que como no es por 10 Pues habrá que ponerse un castigo pequeñito Así que chicos Recordad que tenéis que ponerme el castigo en los comentarios Recordad que no tiene que ser algo muy cruel ¿Vale? Son solo... Castigo para Mario Kart, ¿eh? Lo digo por si alguien es nuevo no se ha enterado Mario Kart, Mario Kart Los castigos son para Mario Kart ¿Vale? No seáis muy crueles porque ha sido menos de 10 puntitos Y nada, si os ha gustado darle un like es más Recordad que podéis suscribiros a los canales que nos podéis seguir en Twitter Y recordad que tenéis arriba en las tarjetas de información Donde marca la flecha roja Eso Esa enorme que aparece en pantalla ¿Vale? La encuesta para elegir el arma para el siguiente duelo Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Gracias!